¿Qué tal gente? ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a reaccionar al partido entre Venezuela versus Chile. Este partido es valido para la fecha número 4 de las clasificatorias Qatar 2022 y se va a disputar en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Así que nada, vamos a acompañar a Roja en este nuevo partido. Esperemos que saquemos los tres puntos ante una dura rival porque acá son las clasificatorias más reñidas, las sudamericanas, así que nada, no se puede mirar en menos a ningún rival. Venezuela viene mal en sumar puntos, pero pues la sorpresa está de local, así que nada. Esperemos que nosotros nos llevemos los tres puntos, así que acompáñenme a esta nueva video de reacción al canal. Pero antes gente, tengo que darle dos noticias y la primera es que te suscribas al canal, a ti que estás detrás de esa pantalla, suscríbete y únete a la familia futbolera. Y la otra es que un vecino de acá, donde vivo obviamente, me regaló este gorrito de Colo Colo que nos va a acompañar en algunas video reacciones de Colo Colo y de la selección chilena. Así que muchas gracias vecino Cristian, se va a sobre el regalo. De verdad que le daré un buen uso al gorro. Ahora sí, pasemos a la video reacción. ¡Vamos Chile! ¡Vamos! ¡Vamos Chile loco! ¡Vamos! 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 ¡A por esos tres puntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirá Venezuela! ¡Salió a jugar! ¡Salió a buscarnos! ¡Jito con esta! ¡Tengamos la pelota nosotros! ¡No se la entreguemos a ellos! ¡Generemos nosotros el juego! ¡Solo en el segundo palo! ¡No te la puedo creer! ¡¿Qué nos pasa cuero?! ¡Ahí está! ¡Estamos dormidos loco! ¡Estamos dormidos jugando! ¡¿Qué nos pasa?! ¡Gol de Luis del Pino Mago! ¡Increíble! ¡Venezuela 1-Chile 0! ¡Estamos dormidos loco! ¡Estamos dormidos! ¡Despertemos! ¡No me la puedo creer weón! ¡No me la puedo creer! ¡Venezuela 1-Chile 0! Bueno finalmente el gol nomás. ¡Estamos dormidos jugando! ¡Entramos dormidos a jugar a Caracas! ¡Se nos complica a todos! ¡A recuperarse muchachos! ¡Pablo Díaz! ¡Se nos complica a todos! ¡Ahora tenemos que nosotros salir a proponer lo que era lo que teníamos que hacer desde el principio! ¡Pero bueno! ¡Así es el fútbol! ¡No me la puedo creer weón! ¡Que son los que están! ¡¿Qué nos pasa?! ¡Despertemos hombre! ¡Increíble gente! ¡Estamos dormidos! ¡Venezuela nos tiene atrás! ¡Increíble como llegan weón! ¡Pégale Jan Venece! ¡Vamos Jan! ¡Que alguien le pegue bien! ¡Vidal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué mal! ¡El King! ¡El King! ¡Ahí está weón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos Vidal weón! ¡Eso era loco! ¡Eso nos costaba tanto weón! ¡Vamos Arturo weón! ¡Vamos Vidal! ¡Vamos Vidal! ¡Venezuela 1! ¡Chile 1! ¡Vamos Chile weón! ¡Maripán! ¡Maripán tronco de mierda! ¡Maripán despierta weón! ¡Bien bravo! ¡Bien bravo! ¡Puta el Maripán! ¡Hasta cuándo Maripán weón! ¡Te han ganado todo el rato a la espalda! ¡Qué pasa Maripán weón! ¡Ojo con los tiros de esquina! ¡Que ahí fue cuando nos complicaron! ¡Vamos Alexi weón! ¡Vamos Alexi! ¡Bien Alexi! ¡Una buena voce Yur! ¡Una buena voce! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡A ver Alexi! ¡Invéstate algo Alexi! ¡Uuuh! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Maripán! ¡Maripán! ¡Va a seguir Maripán weón! ¡Increíble! ¡No le den espacios para que le pegue! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡La experiencia weón! ¡Uy! ¡Qué solo que está weón! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Cómo nos llegan así loco! ¡Hasta cuándo loco! ¡Qué pasa en la defensa! ¡Solo! ¡Solo! ¡Menos mal que Renfalo! ¡Ojo con esta! ¡Hay que defenderla bien Chile! ¡Qué solo que está en el segundo paro la... ¡Bien! ¡Bravo weón! ¡Eh! ¡Qué te pasa sucio! ¡Uy! ¡Erik Pulgar! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Bueno muchachos, termina la primera parte. Un primer tiempo sorpresivo porque el gol de Venezuela cayó en los primeros minutos. Así que esto complicó todo a Chile, pero menos mal. Supimos ir a buscar el empate y lo conseguimos. Así que nada. Venezuela 1-1, Chile 1. Vamos a la segunda parte. Esperemos que Chile salga a buscar el resultado porque lo necesitamos. Bueno muchachos, comenzó la segunda parte. Esperemos que Chile salga bien. Entró Baeza para tener un poco más la pelota en el medio campo, ¿cierto? Un Pinares que estaba incómodo jugando de espalda. Así que nada. Esperemos que nos llevemos los 3 puntos. ¡Vamos Chile nomás! ¡Uuuh! ¡Era buena! ¡Era buena esa! ¡Bien, bien, bien! ¡Maripan weón! ¡Maripan de nuevo loco! ¿Hasta cuándo le van a ganar la espalda a Maripan? ¿Hasta cuándo? ¡Vamos a irla! ¡No! ¡La que se perdió merece, weón! ¡No te la creo, weón! ¡No, loco! Esta era, esta era nuestra, esta era... Yo no sé qué está esperando Reinaldo Rueda para hacer un cambio. Estamos jugando mal. No estamos generando casi nada ofensivamente. Venezuela está haciendo cambios. Y nada. No sé qué está esperando Rueda para meter un cambio ofensivo. Gente, ¿saben? Tengo un presentimiento de un 2 a 1 de Venezuela. Creo que estamos cegiéndole mucho terreno. En cualquier momento va a caer el 2 a 1 de Venezuela. Y Reinaldo Rueda seguramente ahí va a reaccionar porque... Nefasto, weón, nefasto. ¡Bien, Pablo Díaz, weón! ¡Uy! ¡No, loco! ¡Tranquilo! ¡Salgamos del fondo, loco! ¡Ahí está, weón! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Increíble, weón! ¡No jugaba nada! ¡Hoy día no jugaba nada! ¡Ahí está, weón! ¡Ahí está el gol! ¡Increíble, loco! ¡Increíble! ¡Venezuela 2-Chile 1! Muchachos, es increíble que hagamos un partido increíble contra Perú. Y perdamos de esta manera con Venezuela. No es por desmerecer a Venezuela, ni mucho menos. Pero, no, es increíble este resultado. ¡Dale, Carlitos! ¡Dale, Palacios! ¡Dale, Isla! ¡Péguenla adentro, weón! ¡Mamale, sí! ¡Pero no quiere entrar, weones! ¡Apuntémosle al arco, loco! ¡Ja, me está, me está weándome, me está weándome! ¡Metió a Andrés Vilce, minuto 88! ¡Rueda, weón! ¡Hería un ratón de mierda! ¡Hería un ratón, weón! ¡A la hora que viene a ser los cambios! ¡Este era en el minuto 60, 70! ¡Ahora viene a ser los cambios! ¡Poco y nada! ¡Van a servir hasta ahora! ¡Una buena, Alexis, por favor! ¡Weón, espatemos esto! ¡Ah, weón! ¡Cómo no va a querer entrar! Ahí está, terminó. Venezuela 2, Chile 1. Un partido increíble, gente increíble. Jugamos desde un momento, desde el principio del partido, jugamos mal. Le entregábamos la pelota, andábamos tímidos, imprecisos. Poco que destacar, la verdad. Arturo Vidal, Paulo Díaz, bravo tuvo lo que... Pero tampoco estuvo extraordinario. Creo que los dos goles por último podría haberse exigido, pero no le vamos a criticar nada a Bravo, que nos salvó mucho. Pero bueno, así es el fútbol. Nos tocó perderlo nomás, pero rueda es nefasto. Rueda para mí, chavito de la selección. Chao. No tiene reacción. No tiene reacción. Es un técnico totalmente defensivo, ratón, así que nada. Mucho más que decir. Si les gustó este video, no se olviden de dejar su fuerte, comentar, compartir todo lo que tú quieras. Pero lo más importante, suscríbanse al canal y me ayudarían un montón. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.